Hola amigos de Bravísimo, mi nombre es Angélica Guaribonza, soy médica dermatóloga y hoy vamos a hablar de un tema bastante debatido, acerca del baño diario. Como les decía, en algunas culturas se puede hacer el baño más o menos dos, tres veces a la semana, sobre todo lo vemos en la cultura europea y pues esto tiene ventajas y desventajas, ventajas como cuáles, pues se conserva el manto lipídico de la piel y su humectación natural y desventajas pues nos puede predisponer a ciertos tipos de enfermedades e infecciones, debido sobre todo a las zonas de sudor en donde se pueden acumular más microorganismos que nos pueden predisponer a enfermedades. Bueno, en nuestra cultura en especial la latina tenemos por hábito el baño diario y esto es muy bueno pero hay que tener ciertas recomendaciones. Primero, es necesario realizar un baño corto que no pase más de 10 minutos, ¿por qué? Porque pues el tiempo y la exposición con agua muy caliente también nos puede aumentar la resequedad en la piel que esto puede predisponer a varias dermatitis. Y segundo, utilizar un buen jabón, un jabón que sobre todo tenga un pH neutro. También es muy importante tener en cuenta que después de realizar el baño se puede reponer lo que se ha perdido con el baño, sobre todo con el agua caliente, por medio de emolientes, humectantes que encontramos en el mercado. Bueno, hay personas que tienen como costumbre bañarse más de dos veces al día y pues esto no es muy aconsejable debido a que todos en la piel tenemos unas proteínas que se llaman el manto lipídico, las cuales se encargan de dar la humectación natural de la piel y al bañarnos tanto con agua caliente o con jabones la podemos perder. Por lo tanto, esto puede predisponernos a enfermedades infecciosas y a dermatitis en la piel. Entonces la verdad no es muy aconsejable. Se recomienda un baño corto, no más de 10 minutos y con agua más tibia que caliente. Ahora ustedes preguntarán si yo vivo en clima caliente, ¿qué tan factible es que me baño solamente una vez al día? Pues es entendible que hay sudor, hay malestar, pero pues sí lo pueden hacer siempre y cuando sean baños cortos y sobre todo centrado en las zonas de sudor. ¿Cuáles son las zonas de sudor? Axilas, genitales y pies. Teniendo en cuenta que al utilizar el jabón en estas zonas del cuerpo vamos a ayudar a conservar la barrera cutánea. Teniendo estas recomendaciones podemos realizar un baño corto y así a la vez garantizar la salud de la piel. Si tienes alguna duda te invito a consultar tu dermatólogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!